Este pozo de bombeo, aquí pueden ver la salida de las dos bombas. Aquí sale la canería de impulsión, como les comentaba. Aquí tenemos las dos bombas, tablero, y vamos a hacer el inicio simbólico. Ahí va la gestión del nuevo presidente del consocio, dándole el inicio. Ahí se ha comenzado. Estamos acompañados por el intendente de Junín, Pablo Petreca, y el titular de la Dirección de Obras Sanitarias, el ingeniero Guido Covini, acaba intendente de poner en marcha esta nueva estación de bombeo cloacal, una estación que va a permitir al parque industrial tener y contar un servicio muy importante y del cual nunca tuvo. Sí, desde la creación, desde el año 79 del parque, que no contaba con los servicios básicos, como en este caso las cloacas, algo tan fundamental y tan necesario, cuando hablamos de industria, cuando hablamos obviamente de la protección del medio ambiente, así que para nosotros es una satisfacción y alegría tremenda poder hoy estar inaugurando las cloacas, el pozo de bombeo, la red de agua también que se ha extendido. Bueno, se han hecho muchas mejoras en el parque, en conjunto con el consorcio, que siempre trabajamos en equipo con los industriales y, por supuesto, escuchando sus necesidades. Mejoramos el alambrado perimetral, se han hecho cuadras de cordón cuneta, ellos también están haciendo el control de accesos, también lógicamente lo que es la integración con la ciudad, por medio de la pavimentación de Avenida Alvear, la rotonda en el medio de la circunstancia, que permite un acceso seguro a los empleados, poder llegar el transporte público hacia el parque también, que es algo fundamental en la integración y la seguridad de los empleados. Bueno, algo que siempre trabajamos en equipo, en este caso hablamos de las cloacas, un servicio fundamental, elemental, necesario, que tuvo que esperar 40 años para poder hacerlo, pero bueno, en menos de 4 años de gestión, hoy estamos parados una vez más sobre hechos concretos, hechos tangibles, que en definitiva hacen la mejora de un parque industrial, un parque industrial que crece, crece por y para los empresarios, crece por los empresarios del parque, y por supuesto seguiremos trabajando en conjunto con ellos, para seguir trabajando en las cuestiones que haya que seguir mejorando en el parque, porque obviamente pretendemos que el parque crezca, hay un agradecimiento enorme a ellos, hacia los empresarios, porque son los que invierten, los que arriesgan, los que generan trabajo y riquezas para nuestro país, y por supuesto nosotros debemos estar acompañándolos, y dotar un parque con los servicios y estructuras necesarias, la verdad que estoy viendo acá como están haciendo galpones, y creciendo el parque, eso me llena de mucho orgullo y mucha satisfacción, saber que este es el camino, sabemos que también quizás atraviesa un camino difícil, desde lo económico, pero entender que este es el camino que hay que transitar, para poder tener una Argentina mejor, así que contentos, agradecidos a todo el personal de obras sanitarias, que ha hecho esta obra, que la verdad que nos permite, hoy insisto, contar con un servicio elemental y básico, y por supuesto agradecerle al presidente Mauricio Macri, que ha sido parte fundamental de que esta obra se pueda llevar adelante. Bien, como viene ocurriendo en la mayoría de los barrios de la ciudad de Junín, se ha llegado a un nuevo sector, Vido Covini, con dos servicios fundamentales, como son las cloacas y el agua, aquí en el parque industrial. Así es, uno de los ejes de gestión, cuando Pablo me convocó, fue básicamente llegar con estos servicios, a toda la población de Junín, hoy estamos aquí en el parque industrial, y hoy gracias a la gran gestión que hace Pablo, se puede tener el servicio de cloaca y agua potable, en el parque industrial de Junín. Bueno, por último, Ingeniero Covini, preguntarle las características técnicas que tuvo esta obra. Bueno, características técnicas, aquí tenemos 5.500 metros de canería lineal de PVC, 98 conexiones, 27 bocas de registros, y bueno, contamos con un pozo de bombeo, de 3,5 metros de diámetro interior, dos bombas de tipo motorar, 5,5 kilovatts de potencia, y un grupo electrógeno, que entra en funcionamiento, ante la falta de electricidad, de 45 KVA. Así está dotado el parque industrial, y bueno, estamos felices en tener todas estas herramientas.